La crisis universitaria Ciudad de México, el universal, alumnos, profesores y personal administrativo de las universidades de Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Tabasco, Veracruz, Morelos y Oaxaca. Las universidades de Michoacán se sumaron a la protesta convocada por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, CONTU, para exigir al gobierno federal su intervención para solucionar la crisis financiera por la que atraviesan 10 universidades públicas del país. Hace un mes diversos rectores anunciaron que en octubre se registraría el colapso financiero de 10 universidades, y urgían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, la liberación de 4 mil millones de pesos de recursos extraordinarios. La Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS, se unió al Pano Nacional, lo que dejó sin clases a 40 mil alumnos. Las autoridades universitarias reconocieron que solo tienen recursos para cubrir esta próxima quincena de octubre, pero ya no hay certidumbre para pagar en la primera quincena de noviembre a 6 mil trabajadores en total. El paro general de ayer fue convocado por el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, STOAS, y tiene el respaldo del Sindicato de Personal Administrativo. Solicitud al gobierno Pedro Martínez, secretario general del SPAAS, explicó que este paro fue acordado con los dirigentes de otros sindicatos a nivel nacional, y buscan que se atienda la brevedad de este problema por el actual gobierno federal antes de que entreguen al próximo gobierno. La Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS, refirió que también se está implementando un mecanismo de presión ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, independientemente de las medidas que han tomado los sindicatos a nivel nacional. Michoacán en Michoacán, alrededor de 35 mil alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UN, se vieron afectados ayer luego del paro que realizan los trabajadores y profesores sindicalizados, quienes argumentaron la crisis financiera por la que atraviesa la institución. En total, participan cerca de 2.400 agremiados del Sindicato Único de Empleados, SOEUM, y 3.200 del Sindicato de Profesores, SPUM. De los cerca de 50 mil alumnos de la comunidad universitaria, se vieron afectados por este paro aproximadamente un 70%, que significan alrededor de 35 mil estudiantes en todo el estado. De acuerdo a datos de los mismos sindicatos, el resto de los alumnos sí tuvo clases debido a que los profesores interinos y eventuales sí acudieron a sus salones de clases. Tampoco se paralizaron las áreas administrativas. Nayarit por su parte, alumnos, profesores y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Nayarit, UN, pararon labores para sumarse a la protesta de ayer. El rector de la UN, Ignacio Peña, explicó que esta institución arrastra un déficit financiero de casi 1.600 millones de pesos, y actualmente solo se tienen recursos para solventar el gasto operativo hasta el próximo miércoles 31 de octubre. Peña indicó que tanto los sindicatos de académicos, y trabajadores administrativos como la Federación de Estudiantes de la UN le han informado que están pendientes de la respuesta del gobierno federal para determinar si realizarán más protestas o movilizaciones. Por su parte, la Federación de Estudiantes, FEON, emitió un comunicado en el que consideró que el gobierno federal ha mostrado desinterés en resolver este conflicto, con lo que vulnera los derechos de los trabajadores que están en riesgo, nuevamente, no recibir sus quincenas y prestaciones de fin de año. Tabasco en Tabasco, el paro de brazos caídos del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, SPINHAT, dejó sin clases a cerca de 20.000 alumnos universitarios. Los inconformes exigen a los gobiernos estatal y federal garanticen sus pagos de fin de año, y un mejor presupuesto en el 2019 para las universidades públicas. El rector de la máxima casa de estudios, José Manuel Piña Gutiérrez, explicó que todas las labores docentes fueron suspendidas en todos los campos de la universidad, debido a que más de dos mil catedráticos se sumaron al paro nacional convocado por la Confederación de Sindicatos de Profesores Universitarios, afectando a miles de estudiantes de las diversas licenciaturas e ingenierías que no pudieron recibir clases. Explicó que los docentes están en paro por la defensa de los presupuestos de las universidades públicas, incluyendo las prestaciones de fin de año que deben de recibir, aclarando que desde la semana pasada se vienen sosteniendo reuniones entre los rectores y diputados federales y senadores, en donde incluso se ha solicitado dinero extraordinario a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que será hasta este miércoles cuando se tenga una respuesta de la dependencia. El rector de la UJAD precisó que este paro de maestros está dentro de la legalidad y por lo tanto no habrá sanciones, y confirmó que esta casa de estudios requiere por lo menos para iniciar los pagos cerca de 400 millones de pesos. Veracruz también en Veracruz, los más de 7.000 académicos de la Universidad Veracruzana, UVE, se sumaron al paro nacional en protesta por la crisis que atraviesan varias casas de estudio públicas. El líder de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, FESAPAU, Enrique Lebet Corosfe, dijo que a pesar de que la UVE va al corriente con pagos a trabajadores, se sumaron al paro nacional por solidaridad con trabajadores universitario de otros puntos del país que podrían no recibir sus prestaciones de fin de año. El paro en la Casa de Estudios Universitarios se realizó en sus Conocampus, y afectó a cerca de 60.000 estudiantes de licenciatura y de postgrados. Indicó que con ello, se busca que el presidente Enrique Peña Nieto ponga atención al tema, y antes de concluir su gobierno plantee una solución a la crisis económica que enfrentan las instituciones educativas de este nivel. Oaxaca por su parte, integrantes del Sindicato Universitario de Maestros, Suma, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPJO, se sumaron al paro nacional y dejaron sin clases a más de 20.000 estudiantes. Adán Altamirano, secretario de Conflictos del Gremio, solicitó a los gobiernos federal y al estatal un incremento en el presupuesto de las instituciones educativas, que en el caso de Oaxaca, la UAPJO registra un déficit de más de 135 millones de pesos, a menos de dos meses de cerrar el ejercicio fiscal 2018. Esta protesta originó la suspensión del foro educativo promovido por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que estaba programado para este 29 de octubre en la sede principal de la UAPJO. Morelos por último, integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, esta UAM, se sumaron al paro nacional que convocó la CONTU para exigir el rescate financiero de 10 universidades de todo el país. El secretario general del sindicato, Carlos Sotelo Cuedas, dijo que a pesar del paro las actividades académicas continúan de manera normal tras los 35 días que duró la huelga. En tanto advirtió que de no cubrirse el pago catorcenal del gremio que representa, el próximo miércoles podrán emplazar a huelga y realizar movilizaciones.